Antes de iniciar el tema, quiero reiterar mi felicitación a todos ustedes por el Día de la Libertad de Expresión. Refrendar mi compromiso de trabajo, de apoyo, de simpatía, de afecto con todos ustedes. Que continúen desempeñando su trabajo, su labor, como lo vienen siendo hasta ahora. El Día de hoy quisiera comentarles acerca del debate que está organizando el Consejo General del Instituto Federal Electoral. El debate cuyo título es Foro, Contrastes, Propuestas Electorales. Y que el día de mañana, en punto de las 11 de la mañana, acudiré como representante del Partido Revolucionario Institucional. Para aplicar nuestra posición en lo relativo al desarrollo económico, al presupuesto y a la rendición de cuentas. Asistir a este foro es una distinción para el priismo cordobés y para el priismo veracruzano. Es un franco reconocimiento al desempeño de la gestión del gobernador Fidel Herrera Beltrán. El hecho que su exsecretario de finanzas y planeación asista, participe como representante de nuestro instituto político y tenga la responsabilidad de fijar el criterio, la propuesta en lo relativo al desarrollo económico, al presupuesto de egresos y a la transparencia del uso de los recursos públicos. Participaremos representantes de los ocho partidos políticos con registro vigente en el Instituto Federal Electoral en un evento que será difundido a través del portal electrónico del propio IFE en punto de las 11 horas y en el canal del Congreso se transmitirá a las 17 horas. Ahí presentaré las propuestas de mi partido para generar mayor riqueza y bienestar social. Lo hemos comentado ya en muchas otras ocasiones. Queremos que el presupuesto sea un instrumento que tenga el Estado mexicano para potencializar y dinamizar nuestra economía. Queremos que la riqueza del pueblo mexicano, la riqueza de todos, sirva para generar mayor riqueza y no tan solo dependencia, como pareciera ser que actualmente es su función. Y en relación a los comentarios vertidos por mis contrincantes, mis compañeros candidatos de otras corrientes políticas, yo sí quisiera puntualizar que yo sí voy a debatir mis propuestas electorales y acepto con honor este reconocimiento para representar a mi partido, para representar la forma de gobernar del Partido Revolucionario Institucional, para representar las políticas públicas emprendidas por gobiernos friístas, principalmente la política pública ejecutada magisterialmente por el gobernador Fidel Herrera, y especialmente también representar a Córdoba, a nuestra región. es una alta distinción el hecho de que mi partido, el Comité Ejecutivo Nacional, el PRI, me haya designado como su representante en el debate nacional de contrastes, propuestas y plataformas electorales.